Oh no, 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 yeah Baby se te robo, y a mi cuarto yo te como Muero de ganas de hacerlo solo, solo, oh Yeah, yeah, yeah Prende de lo verde y eso apenas empieza La madura que un rompecabezas Oh no Yo me muero por verla, oh no, en mis brazos tenerla Oh yeah, tus padres te alejan de mí Yo no sé por qué así, si me muero por ti, baby Yo me muero por verla, na, na, na En mis brazos tenerla, la, la, la Me paso toda la noche pensando Baby dime hasta cuándo Oh no, no Oh no, no Oh baby dime hasta cuándo Oh no, no, oh no, no Dile a tus padres que dejen de molestar Que al cielo princesa te puedo llevar Diles que esta noche, bebé Te busco en un coche, no sé Eres tan perfecta que me tiene alucinando En mis noches oscuras, solo en ti paso pensando Cuando estoy contigo el tiempo se pasa volando Me siento tan extraño cuando no estás a mi lado Baby arriesgate, perdámonos, vente conmigo, vámonos En un lugar donde estemos, solo es tú y yo Ay, solo es tú y yo Yo me muero por verla, oh yeah En mis brazos tenerla, oh no Tus padres se alejan de mí Yo no sé por qué así Si me muero por ti, bebé Yo me muero por verla, na, na, na Y en mis brazos tenerla, la, la, la Me paso toda la noche pensando Baby dime hasta cuándo, no, no Baby si te robó Y a mi cuarto yo te comó Muero de ganas de hacernos uno solo Mi princesita diablita bonita Tú eres todo lo que mi cuerpito necesita Prende de lo verde y eso apenas empieza Ella está más dura que un rompecabezas Me pone como loco cuando ella me besa Me tiene loco en la cabeza Soy real, no me interesa lo artificial Nadie quiere que me quieras Pero yo te quiero amar definitiva Hagamos un pacto y juguemos A las escondidas de por vida, baby Solo tú y yo en mi cuarto Como a ti te gusta tanto Te encanta que te maltrate Y yo disfruto maltratarte, baby Ay, maltratarte más Baby si te robó Y a mi cuarto yo te comó Muero de ganas de hacernos uno solo Mi princesita diablita bonita Tú eres todo lo que mi cuerpito necesita Prende de lo verde y eso apenas empieza Ella está más dura que un rompecabezas Me pone como loco cuando ella me besa Me tiene loco en la cabeza Ay, ya tú sabes quién soy yo El morenito preferido de todas las babies Dímelo Nick Dímelo Nick O sea en rigor Dara na na Yeah, yeah Hadé Hadé Hey Nick Gracias por ver el video